Música Hemos presentado hoy oficialmente ante la prensa de Popayán y del Cauca nuestro aval por Colombia Renaciente un partido nuevo, partido de centro, un partido incluyente, moderno que lucha por la equidad, por la paz, por las oportunidades y precisamente eso es lo que queremos nosotros hacer decirle a la ciudadanía de Popayán, principalmente a ellos pero también a los 16 grupos políticos y a las organizaciones que están trabajando para tener aval por firmas que tenemos que sentarnos así tengamos candidaturas en distintas orillas queremos tener unos acuerdos para luchar por Popayán para construirle respuestas y soluciones a los problemas más grandes y graves que tiene esta ciudad el desempleo, el tema de la movilidad, la ausencia de respuesta a vivienda popular la inseguridad, la carencia de cupos para educación la calidad de la misma, las oportunidades para los jóvenes en recreación, en deporte el emprendimiento con poco respaldo en general, el tema de la salud, todo lo que significa oportunidades para una ciudad que tiene un enorme potencial para salir adelante pero que tiene que ponerse de acuerdo, dejar atrás las polarizaciones y salir adelante tengo una frase, un lema que se llama Creo en Popayán uno cree en algo concreto la gente nosotros le estamos apostando al talento de Popayán al emprendimiento de sus gentes, a la inteligencia de las mismas eso es creer en alguien cuando uno le apuesta a alguien es porque cree en una persona yo le estoy creyendo a Popayán, siempre le he creído en esta ocasión cuando hay una crisis de credibilidad en esta ciudad frente a los políticos, frente a las instituciones frente a las oportunidades nosotros le decimos hoy más que nunca hay que creer, hay que empezar creyendo en nosotros mismos esa es la apuesta que estamos haciendo creámonos, somos capaces tenemos un potencial enorme superior a todas las dificultades la crisis fiscal, las deudas que tiene Popayán la situación social somos superiores y podemos salir adelante